¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a festa del reidor! ¡Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Si la patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por un dedo de Dios te escribió, no hace asar un extraño enemigo, pero afanar con su planta en tu suelo, en su patria querida, en el cielo hermos, un salado en cada hijo de Dios, un salado en cada hijo de Dios. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a festa del reidor! ¡Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México!